hola a todos bienvenidos a su canal mundillo de panamá hoy vamos a estar tratando el tema de los gallardetes este tema es muy importante porque hay personas que no conocen la forma de portarlo correctamente así que hoy vamos a tratar de salir de dudas bien el gallardete no es más que una pieza de cinta de aproximadamente una y media pulgada esta medida es una medida de adulto si ustedes lo van a usar para niñas bueno lo tienen que adaptar para que no se les vea tan desproporcionado a su tamaño y con textura corporal como decía es una pieza de cinta que normalmente en la mayoría de las empolleradas va a ir colgado al medio tanto de la pretina del frente como de la pretina trasera y va a ir a juego con el enjaretado que ella lleve en ese momento tanto en montunas como en polleras de gala también tengo que aclarar que hay algunos lugares que no utilizan el gallardete y hay otros que llevan el gallardete en ciertas posiciones a un lado que sea la derecha que sea la izquierda que si en el lado trasero de derecha o de izquierda y en la región de veraguas cabe notar que ellas utilizan un par de cintas de color obviamente a juego con el enjaretado las cuales se colocan desde la pretina del pollerón hasta el borde inferior hasta la basta así que vamos a hablar acerca de materiales también este esta cinta que tengo aquí es de un solo brillo yo la he utilizado y la verdad que no le veo mayor diferencia porque como ella va doblada una sobre otra normalmente no se nota mucho las de doble brillo bueno son son muy lindas a mí me gustan pero están un poco escasas en este momento esta es de doble brillo noten que ella brilla por dentro y brilla por fuera por eso se llama cinta de doble brillo esta de acá brilla solo por fuera y por dentro es mate ahí pueden ver la diferencia por dentro no brilla y por fuera si brilla en este caso yo pongo siempre la parte que brilla hacia quien me está mirando también existe una cinta que es tiene como unas especies de canalitos horizontales a lo largo de toda la extensión esa a mí en lo personal no me gusta mucho y no es tan tradicional pero en alguna urgencia o que no se consigue el color veo que algunas resuelven el momento con ese con esa cinta pero no es lo ideal bien vamos a hablar de medidas cómo medimos un gallardete para nuestro nuestra altura el profesor cano tiene sus recomendaciones pero yo les voy a enseñar una fórmula sencilla yo mido desde la cintura donde yo me amarro el pollero no la cintura está descaderada que la mayoría dice no mi cintura es acá abajo pero no se dan cuenta que sus pantalones o sus faldas son descaderadas son acá un poquito poquito bajas pero cuando usted se amarra el pollero el pollero queda acá arriba o él busca la cintura natural que usted tiene eso es algo que usted no puede engañar no puede engañar el pollero porque él mientras usted se va moviendo en la tuna o cuando va bailando él busca ese lugar entonces usted se va a medir desde esa cintura hasta la altura de su cadera y usted comprueba que no le quede ni demasiado largo ni demasiado corto ese gallardete porque él debe sobresalir unas cuantas pulgadas por debajo de la arandela inferior de la camisa es muy importante que se vea pero tampoco él debe bajar demasiado como para que se vea cercano a la altura de la rodilla se ve se ve muy mal y se ve desproporcionado igual usted tiene que cuidar el ancho de la cinta porque ahora hay unas cintas que vienen un poquito más más gruesitas más anchas que las de una y media pero uno no debe sobrepasar ese ese tamaño porque hasta ahora el tamaño más tradicional que se ha conservado muy bien yo voy a tengo aquí un pedazo de cinta que voy a utilizar para cortar mi gallardete previamente ya yo me medí y yo voy a cortar mi gallardete y voy a hacer yo le voy a hacer mi adorno yo les voy a explicar también cómo hacer este adorno voy a hacer el par voy a aprovechar y voy a hacer el par aquí tengo mi cinta y voy a utilizar la medida que ya yo tenía esto es fácil porque ustedes simplemente van a cortar van a cortar y listo vamos ahora hacerle los adornos miren que el gallardete no va picado en la parte superior cuando es el que va doblado cuando es este que va doblado al medio entonces aquí ustedes pueden ver que mi cinta está unida entonces el adorno yo se lo voy a hacer en este extremo y cuando yo la cuelgue la voy a colgar por aquí o sea que ella queda siempre unida simplemente que va dobladita bien cuál es el secreto para que estas puntas nos queden bien el secreto no es más que utilizar una una tijera que sea bien filosa ustedes van a tomar la cinta y la van a doblar haciendo que coincida el borde el borde citó y ustedes van a calcular hay personas que lo cortan en este ángulo pero a mí a mí a lo personal no me gusta mucho porque no se ve ya no se ve este este adorno este adorno como en este ángulo que es mucho más bonito simplemente no se nota mucho en aquel tipo de corte así que esto yo lo voy a hacer a mi gusto pero ustedes en casa pueden hacerlo con la forma que ustedes deseen siempre y cuando les quede como en una especie de piquito bien acuérdense que aquí yo lo tengo doblado con las pestañas hacia mi mano izquierda lo pueden hacer al revés también si desean como aquí y yo voy a comenzar por esta puntita y voy a cortar hacia adentro miren el ángulo que yo le di que cayó una especie de triángulo y acá me quedo mi puntita a mí me gusta mucho así porque se nota el adornito si ustedes se lo hacen demasiado hondo no se va a ver mucho no se aprecia o no se puede ser como parecer mío pero a mí no me gusta mucho como queda en el otro extremo vamos a hacer lo mismo vamos a colocarlo por la mitad y voy a cortar aquí lo lo puse al revés bien vamos a cortar de esta manera y aquí nos quedó nuestra nuestro gallardete terminado aquí está las puntas coinciden y del otro lado yo tengo la mitad donde yo voy a colgarlo ahora cómo podemos colgarlo en el pollerón esto es muy fácil usted tiene un ganchito de estos imperdibles que se le llaman acá o eso que parecen por dar un ejemplo como los del pañal del bebé sólo que estos son pequeñitos y los venden en todas las cederías esto es muy común pues normalmente yo simplemente pincho y aquí me queda para colgarlo hay personas que no les gusta que se vea este gancho aunque a mí me parece que que no se ve porque esto va oculto debajo de la arandela de la pollera eso lo cubre la arandela de la pollera así que hay personas que en el pollerón lo colocan pinchando por la parte de adentro y agarrando tanto la pretina como el gallardete y lo colocan en esta posición a mí no me gusta mucho porque me parece que se va a abrir y que me va a pinchar el abdomen pero bueno eso es eso es como gusto de cada quien bien como como lo vamos a colocar en la mayoría de las regiones usted lo coloca primero que nada buscándole la parte del medio a la pretina aquí yo tengo mi pretina de mi pollerón y se supone que el medio es aquí entonces yo aquí sostengo y lo que voy a hacer es algo simple yo puedo colocarla y simplemente yo lo cuelgo yo lo cuelgo aquí por una pestañita de esta manera y yo ya lo tengo listo igualmente lo hago así en la parte trasera ya que queda mi gallardete o como les decía anteriormente hay personas que les gusta ponerlo por el lado de adentro pinchando me parece a mí que es un poco más complicado pero bueno vamos a hacerlo para que también tengan la referencia como ven aquí yo pinche y él queda colgado así hay otras personas que lo agarran y lo cosen pero como en la actualidad nosotros usamos la pollera con frecuencia tocaría entonces estar cosiendo y nuevamente soltando y es un trabajo bastante tedioso entonces no es tan funcional pero también se puede utilizar de esa manera muy bien esto sería todo espero que les haya gustado el vídeo que lo compartan y que sea de ayuda para aquellos que no no tenían este conocimiento tan simple pero que muchas veces nos hace falta alguna manito de referencia así que les mando un saludo muy fuerte y se despide de ustedes su amiga verónica santos hasta la próxima